La utilización del recurso del pueblo para beneficiarse políticamente lo hace de manera abierta. Ni siquiera intentan esconder un poco sus malas formas porque están tan acostumbrados al régimen de corrupción. Ayer a las 9 de la mañana estaba caminando con el candidato Abundio Morales, su hermano, el actual alcalde Arturo Morales. 9 y media de la mañana aquí en Coatepec con las banderas de sus partidos derrotados moralmente, el régimen derrotado moralmente. Aquí hay otra foto, ella es Alejandra Perdomo García, ella es la contralora interna, imagínense, la encargada de cuidar el correcto uso del recurso del pueblo de Ayahualuco, haciendo campaña política a las 9 y media de la mañana. Lo mismo el director de obras de nombre Oscar Mendoza García. La misma gente es la que nos manda esto porque como ven hicieron un en vivo donde ellos mismos se grababan y la gente ahí les empezó a reclamar oye, pero pues con razón está cerrado el ayuntamiento de Ayahualuco, lo cerraron, se vinieron todos a hacer campaña. Esta señora es Arely Fuentes, ella es directora de Turismo y de Cultura.